Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad, como todos los principios de esta clase, vemos muy suaves, muy cómodos en este caso, incluso un poquito más de lo habitual, por lo tanto, comenzamos con un poquito de carga simplemente, ¿vale? Le damos, mira, suave, junta el ritmo, déjate llevar un poquito, y recuerda siempre, tu primer objetivo, aumento de pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco, recuerda, ya hemos puesto un poquito de carga, venga, de manera suave, rodamos, ¿eh? Venga, sigue, sigue conmigo, recuerda, ritmo preferente, pierna derecha, vámonos, así de fácil. Contuamos. Venga, sigo ahí, junto al ritmo, acompañando, venga, tranquilamente, recuerda, ahí tienes tu gráfica, ¿eh? Venga, para que veas el trabajo que vas a hacer hoy, por dónde vas en cada momento, y te sepas regular un poquito, ¿vale? Venga, ya te digo que es un trabajo bastante comercial. Ahora, simplemente, con un poquito más de carga, nos movemos un poquito, sube arriba. Siéntate. Venga, activando el cuerpo, ¿eh? Repetimos. Y nos sentamos. Mira, nos quedamos aquí abajo, ¿vale? Junta al ritmo, fácil, arrastrando un poquito, sin prisa, recuerda. Estamos en el principio de la clase, ¿eh? Nos tomamos de manera cómoda, ¿eh? Siguiente conmigo. Mira, simplemente, puntito de carga, seguimos sentados, junta al ritmo, ¿vale? Arrastrando un poquito, sin prisa. Continuamos. Sigo ahí. Y ahora, una vez más. Nos movemos un poquito, conmigo arriba. Siéntate. Repetimos. Me siento. Mira, nos quedamos aquí abajo, ¿eh? Mira. Sentaditos. Vamos aumentando el ritmo. Poco a poco, ¿vale? Sin prisas. Y sin conmigo. Mira. Incluso, añade un poquito más de carga. Suavemente. Mira, sigue el ritmo. Así despacio. Lo tienes. Recuerda, ¿qué ritmo? Ritmo preferente. Sigue tu pierna derecha. Recuerda. Y aneamos. Mira, sigue subiendo un poquito el ritmo. Lo notas, ¿no? Subiendo pulsaciones. Y nos movemos también. Sube conmigo. Eso sí, siempre. Ritmo controlado, ¿eh? Sigue conmigo controlado, lo que va, amor. Siéntate. Acompañando el ritmo. Repetimos. Vuelve. Nos sentamos. Y arrastramos un poquito. Sigue conmigo controlado, lo que va, amor. Sigue conmigo controlado, lo que va, amor. Mira, una vez más conmigo. Y me siento. Mira, me quedo aquí abajo un poquito. Sigo aumentando el ritmo sin ninguna prisa, ¿eh? Continúa así conmigo. Mira, desde aquí, una vez más. Toco un poquito más esa resistencia, ¿vale? Lo tienes fácil. Sigue conmigo. Y el ritmo. Lo seguimos aumentando muy poco a poco, ¿vale? Continúa conmigo. Mira, una vez más. Nos movemos. Sube conmigo. Así de fácil. Mira, siéntate. Arrastramos. Sube conmigo. Lo repetimos. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Me siento. Mira. Último salto. Conmigo. Sube. Y nos sentamos. Mira, y ahora. Dale un poquito más de carga. Y nos quedamos aquí. 35 segundos aproximados. Aumentando la velocidad. Subiendo pulsaciones, ¿eh? Venga. Arrastrando con fuerza. Que notes cómo esas pulsaciones siguen aumentando, ¿eh? Piensa que sí. Acabamos con el calentamiento. Un poquito más, chicos. Y ojo al ritmo, que también sirve, ¿eh? Mírate de aquí, rápidamente. Empezamos en cambio de ritmo. Subimos una buena carga. Comenzamos con ritmo de escalada. Vuelve conmigo. Mira. Sintoniza el ritmo. Sin prisa. Mira cómo se agarra la velocidad. Jujita, ¿eh? Mira. Ajusta bien esa carga. Y comienza a arrastrar un poquito. Bueno, chicos. Primer trote. Vente conmigo. Así de fácil. Venga. Trotando con la velocidad muy controlada, ¿eh? Piensa. Estás empezando la clase, ¿eh? Te queda mucho por delante. Con tu amor. Sigue ahí conmigo. Con tu amor. Venga, sea de fácil. Sigo ahí. Continúa conmigo Mira, conmigo Siéntate Y trabajamos un poquito sentado Recuerda Que no te siento para descansar Desde aquí Trabajamos sin inercia Mira, continúa sentadito, ¿vale? Sigo arrastrando Un poquito más Acompañándose el ritmo Y ahora simplemente Simplemente Subimos un poquito más la carga Y con el ritmo Vámonos Y nos ayudamos Colguimos en el cuerpo Velocidad Muy controlada, ¿eh? Continuamos Venga, se despacio Sigo ahí Continuamos Venga, siéntate conmigo Un poco más Mira, continúa aquí arriba Sigo ahí Contuamos Contuamos Venga, síguese conmigo, ¿eh? Y junto a ritmo Siéntate Ahora, una vez más Ahora, una vez más Una vez más Desde aquí sentado Fácilmente Volvemos a añadir un poquito más de carga Arrastramos con más fuerza Mira, sigo sentado, ¿eh? Sigo conmigo Sigo arrastrando Venga, continúa conmigo La pedaleada Que te cueste, ¿eh? Arrastrando Mira, de manera suave Suave Vente arriba Venga, síguese conmigo Y ahora Manteniendo una buena resistencia Combinamos escalada ¿Estás preparado? Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza, ¿eh? Trabajando duro Que te cueste esa pedaleada Sigo conmigo Punta, ritmo Punta, ritmo Arriba Venga, síguese conmigo, ¿eh? Contuamos Sigo conmigo Repetimos el bloque Siéntate Y arrastramos Venga, síguese conmigo, ¿eh? Continúa arrastrando Sigue conmigo Mira, junta, ritmo Volvemos arriba Y desde aquí Sigo ayudándome Con la inercia del cuerpo Continuamos Mira, nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Y ahora, fíjate Dale un poquito más de carga Y vamos a continuar escalando, ¿vale? Mira, simplemente Sigue el ritmo ¿Lo tienes? Así de fácil, ¿eh? Mantengo el ritmo Continúa empujando Sigue ese ahí conmigo Y ojo Volvemos a utilizar el ritmo, ¿eh? No lo movemos Y la velocidad también La vamos a ir subiendo un poquito, ¿vale? ¿Estás conmigo? Mira, siéntate Arrastramos Con fuerza siempre, chicos Empujando Sube arriba Repetimos Arrastramos, chicos Sube Mira Una vez más Arrastramos Vuelve Ojo con el ritmo, chicos Mira Mira Siento hasta ahora Nos quedamos aquí abajo Recuerda Siempre arrastramos, ¿eh? Sigue conmigo Mira, ya te aviso Está como subamos Aumentamos un poquito el ritmo Y subimos las pulsaciones, ¿vale? Vente arriba Mira Síguelo Voy subiendo el ritmo Voy subiendo ese ritmo Contuamos Venga Así de fácil, ¿eh? Aumentando el esfuerzo A través de esa velocidad Con tu amor Venga Así es conmigo, ¿eh? Un poquito más Y ahora, mira Vuelvo a bajar un poquito el ritmo, ¿eh? Mira Estate atento La velocidad Se viene abajo Recuperamos un poquito Cogemos aire Mantenemos la carga Por encima Volvemos a utilizar las velocidades, ¿eh? Mira Ritmo otra vez Lo tiene De nuevo Subiendo esa velocidad Subiendo esas pulsaciones Continuamos Sigo ahí Continuó Venga Sigo Ritmo continuo, chicos Mira Muy atento La velocidad Vuelve a desaparecer Cogemos aire Recuperamos un poquito Y esta vez Volvemos a subir un poquito la carga Y el trabajo El trabajo Los vasos abajo Mira Totalmente frenados, ¿eh? Arrastrando Con muchas puertas Siguense conmigo Venga Siguense conmigo, ¿eh? No tengas prisa Mira Sigo sentado Y ahora Dale más carga Aumenta Aumenta tu esfuerzo Siguense conmigo, ¿eh? Siguense conmigo Mira Nos movemos Arriba Y a la vez También Vamos subiendo ritmo, ¿vale? Mira Junta a ritmo Siéntate Arrastramos Repetimos Vente bajo Vente bajo Mira conmigo Sube Y ahora Mételo arriba Acelerando Intenta sujetar la carga Ritmo Sigue acelerando Sigue conmigo No paro No paro No paro No paro No paro Continuamos Continuamos Continuó Continuó Venga Siguense conmigo Ojo Acelto ritmo La velocidad Se va Cojo aire Recuperamos un poquito Sin abandonar el ritmo ¿Vale? Sigue conmigo ¿Lo entiendes? Mira Ajusta un poquito más la carga Sigue conmigo Atentos a ese ritmo Llegamos velocidad Vámonos Mira De nuevo Acelerando Sigue conmigo, ¿eh? Con tu amor Sigue Sigue Ritmo Sigue, chicos Un poco más Con tu amor Ojo El ritmo Desaparece Cogemos aire Recuperamos un poquito ¿Vale? Sigue conmigo Tranquilamente Mira Muy atentos al ritmo, ¿eh? Coge un poquito más de aire Y ahora Ritmo Lo acelero De nuevo Trabajando esa velocidad, ¿eh? Subiendo pulsaciones Continúa Continúa Acelerando Sigue Continúa Continúa Acelerando Sigue Cogemos aire Cogemos aire Rematamos La primera montaña, ¿eh? ¿Estás preparado? Mira Ahí en la gráfica lo puedes ver, ¿eh? Ahora Sigo trotando Sigo trotando Chicos Última oportunidad Carga Carga Y acelero Hasta lo más alto Treinta y cinco segundos Aproximado Continúa 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 Venga, sigue Continúa Continúa Con la carga Con la carga Y vamos abajo Bien, chicos Primer bloque de trabajo Mira Y adelantamos un poquito, ¿vale? Ahora, mira Y aneamos Un poquito de carga ¿Vale? Nunca suelto Nos dejamos llevar un poquito con el ritmo Recuperando un poquito de la montaña pasada, ¿eh? Venga Sigo ahí Junto al ritmo Arrastramos Mira Y una vez más Desde aquí Junto al ritmo Meto un poquito más de carga Nos quedamos sentados Cogemos el ritmo Y arrastramos ¿Vale? Vámonos Venga Céntrate en el ritmo Nunca suelto Ajusta bien la carga Venga Siempre hay que buscar Una buena sensación de trabajo, ¿eh? Arrastramos Venga Ahí está el trabajo Venga Sí, sé conmigo Continuamos Mira Y muy atento al ritmo Volvemos a añadir un poquito de más de carga Y a la vez Nos movemos un poquito, ¿vale? Conmigo Sube Siéntate Repetimos el bloque Vuelve Me siento Arrastrando Mira Una vez más conmigo Arriba Mira Siéntate Mira Y seguimos ya neando un poquito, ¿eh? Recuerda Recuerda que todo el trabajo No está en las escaladas, ¿vale? Venga Sube conmigo Venga Mantengo ritmo Solo en la pie derecha Y continúo Siempre arrastrando Siempre trabajando, ¿vale? Sube conmigo Continuamos Venga Ahora, una vez más Dale un poquito más de carga Recuerda Nos volvemos a mover un poquito Vente conmigo Lo tienes Arrastrando Con mucha fuerza Siéntate Recuerda Ritmo Sigue en tu pie derecha, ¿eh? Trabajándotelo Sube conmigo Nos sentamos Y arrastramos Una vez más Sube Me siento Y me quedo arrastrando, ¿eh? Mira Ahora Me quedo bajo Y ahora, mira Hacemos una pequeña posesión con el ritmo 35 segundos Subiendo esas pulsaciones A través de esa velocidad ¡Uh! Continuamos Venga Ese esfuerzo Hay que ir arrastrando Con mucha energía 10 segundos Un poco más Y desde aquí Todo cambia, mira Carga ahora Cambia el ritmo ¿Lo tienes? Arrastrando ya Junto al ritmo de escalada Sigue sentado Mira Puntito de carga Suave Vamos arriba Y altamos Venga, síguese conmigo, ¿eh? Continuamos Sigo ahí Ahora Fíjate el ritmo Bloqueamos Aguanta Muy atento al ritmo Bajamos la velocidad Parte en cuatro Mira Ahora Con este ritmo Subo la carga Lo tienes Despacito Resistencia Muy elevada Y volvemos a trabajar duro, ¿eh? Mira, ritmo Y ahí está el trabajo Intenta Sujetar esa carga extra Lo tienes Ya la ve Nos movemos Siéntate Arrastramos Arrastramos Con mucha fuerza, ¿eh? Vente arriba Repetimos Arrastrando Sube Mira Nos quedamos aquí arriba ahora, ¿vale? Mira, sigue conmigo Mira, ahí Manteniendo ese ritmo Sigo empujando con fuerza, ¿eh? Venga, sigue conmigo Y ahora Junta el ritmo Junta el ritmo Siéntate Y arrastramos Con energía, ¿eh? Que nos cueste esa pedaleada Y ojo al ritmo Que nos movemos un poquito Vente conmigo, mira Siempre arrastrando Siempre empujando Mira, nos movemos Siéntate Arrastramos Vuelve Vente abajo Arrastramos Arrastramos Sube Sube Vente Sigue conmigo, ¿eh? Coja el ritmo Vamos a bloquear Aguanto 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 Sigo aguantando Mira mira, siéntate, arrastramos, siempre con fuerza, eh, venga, pedalea dura, velocidad muy controlada, si está conmigo, mira, de manera suave, vamos arriba, sigo trotando, continuamos, mira, mucho ojo con el ritmo, primero, bloqueamos, aguántase conmigo, aguanto, un poquito más, sigo aguantando, sigo aguantando, ojo, vámonos, si es conmigo, ayudándonos, con el enlace del cuerpo, continuamos escalando, mira, y atentos al ritmo, combinamos escalada, siéntate, arrastramos, siempre con fuerza, vente arriba, repetimos el bloque, siéntate, arrastramos, vuelve, mira, bloqueamos, aguanto, 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 eh, sigo aguantando, sigo aguantando, ojo, vámonos, si es conmigo, eh, sigo aguantando, un poquito más, sigo aguantando, ojo, vámonos, venga, sigo aguantando, sigo aguantando, aguanto, aguanto, aguanta conmigo, eh, cogeta un poquito más, mantengo el ritmo en esas piernas, sigo aguantando, y ojo, con el ritmo, vámonos, sigo empujando, sigo, sigo ayudándome, con el enlace del cuerpo, continuamos, sigo ahí, Venga, sigue conmigo, ¿eh? Ojo Seguimos escalando Y seguimos empujando, ¿eh? Venga, sigue conmigo Sin soltar ese ritmo Y ahora, mira El trabajo Pasa abajo Arrastramos Con fuerza Nos quedamos aquí abajo Un ratito Venga Procura aprovechar esos tramos Que no te ayudas con la inercia del cuerpo, ¿eh? Sigo arrastrando Con energía Continuas conmigo Un poquito más Mira, ojo, ¿eh? Aquí, aquí abajo Vuelve a subir la carga Simplemente Sigue el ritmo Un poco más Ya está abierto ¿Qué tal como subamos? Aceleramos un poquito, ¿vale? Vámonos Venga, lo tiene Venga, sigue conmigo, ¿eh? Continuamos Ritmo Sigue acelerando Continuos Continuos Venga, sigo ahí, ¿eh? Venga, continuamos Venga, sigue, sigue conmigo Continuos Sigo subiendo Sigo empujando Sigo aumentando el ritmo Ojo Ojo La velocidad Mira Se va Recuperamos Mira el ritmo Rápidamente Baja el golpe Y poco a poco Va aumentando, ¿eh? Sigue conmigo Continuos Trotando Así de fácil Venga, sigue conmigo Tira Y acompañándome junto al ritmo Mira Siéntate un poquito Arrastramos Siempre Con mucha fuerza, ¿eh? Sigue conmigo Mira Desde aquí Meto más carga Lo tiene Sigue el ritmo Sigue el ritmo conmigo Un poco más Sigue conmigo Ojo Con el ritmo Vámonos Y de nuevo Aceleramos Sigue Continuamos Sigue, sigue, chicos Empujando Mira Continuos Ritmo Sigue ahí Uff Te quedan ahí 15 segundos Y te recupero Sigue conmigo Sigue conmigo Un poquito más Mira Ojo La velocidad Se va Se va Nos quedamos Trotando Recuperando un poquito Intenta Ni la toques La carga Deja la altita Al bajar la velocidad Ya te recupera Ya no te creo Ya no te dese Fíjate La velocidad Ha bajado mucho el golpe Pero has ido a poco a poco Va cogiendo ritmo Lo tiene Nos movemos un poquito Siéntate Arrastramos Combinamos escalada ¿Vale? Sigue conmigo Junto al ritmo Así de fácil Ayudándonos Polinesce el cuerpo Siéntate Pedaleada dura Arrastrando Vuelve conmigo Mira Una vez más Sigo arrastrando Y conmigo Vente arriba Y nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Mira Sigue conmigo Ojo Una vez más Me siento Continúa arrastrando Siempre con fuerza La pedaleada dura Que te cueste Arrastramos No tengas ninguna prisa Por subir Me quedo arrastrando Sigo arrastrando aquí abajo Venga Piensa Que sigues escalando Subiendo en todo momento Continúa conmigo Y ojo al ritmo Tal como subimos Aceleramos Vente ahí conmigo Aumentando el ritmo Chicos Con tu amor Sigo ahí Continúa Venga Así es conmigo Contuamos Ahora fíjate La velocidad Se va Cojo aire Recupero un poquito Sigo recuperando bien Mira chicos Estamos al final De esta segunda subida ¿Vale? Aguante conmigo Flotamos Mira Antes de acabar Primero Un obstáculo Loqueamos Aguantamos Moven mucho el cuerpo Sobrecargando un poquito Los cuadrices Y ahora hasta el final Vámonos Venga Y hasta lo más alto Aumentamos el ritmo Poco a poco Continuamos Continuamos Ritmo Sigue chicos Venga Sigue conmigo Un poco más Venga Sigo ahí Sigo ahí Unos segunditos Chicos Quitamos un poquito De carga Bien Rápidamente Primero Vamos a hidratar Un poquito Importante Bueno chicos Rebimos Sobre la pieza derecha Siempre Arrastrando un poquito Ya lo sabéis Venga Sigue conmigo Mira Sube un poquito Conmigo Así de fácil Siéntate Arrastramos Si es conmigo Mira Repitimos Vuelve Me siento Arrastrando Mira Conmigo Una vez más Subes Así de fácil Nos sentamos Y arrastramos Un poquito Mira Nos quedamos aquí Bajo ahora ¿Vale? Mira Añade un poquito Más de carga Ritmo Continúa Sobre tu pierna Derecha Arrastrando Venga Si es ahí Conmigo Mira Nos quedamos bajo Mete un poquito Más de carga Y ahora Simplemente Vamos a acelerar Venga Ahí tienes 50 segundos Aproximado De aceleración Aumentando el ritmo Contuamos Venga Sigue conmigo Acelerando Ritmo aumentando A la vez Que van aumentando Tus pulsaciones Se quedan ahí 15 segundos Síguelo Recuerda Que todo el trabajo No están las escaladas Bien chicos Y la cosa cambia de nuevo Desde aquí Rápidamente Comenzamos Comenzamos a escalar Punto de carga Cambiamos el ritmo Empezamos con el ritmo Controlado Mira Sigue sentado Sigue el ritmo Sigue ajustando la carga Mira Estás conmigo Con el ritmo Vámonos Venga Así de fácil Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Sigo ahí Continuamos Conmigo Sigo escalando Con energía Empujando Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Punto de ritmo Siéntate Mira Mira aquí Puedo subir un poquito Más la carga Lo tienes Arrasamos siempre Con fuerza Mira Fácil De nuevo Vente arriba Sigue escalando Así de fácil Recuerda Con la resistencia Que te haga siempre Trabajar en todo Un momento Continuamos Sigo ayudándome Con inercia Al cuerpo Continuamos Escalando Ojo Loqueamos Aguantas Aguantas Sigo aguantando No tengas prisa Mira Me voy soltando Mira Sigue conmigo Me vuelvo a subir la carga Nos movemos un poquito Siéntate Arrastramos Sube Sube Repetimos Arrastramos Siento con fuerza Vente arriba Mira Una vez más Arrastramos Sube Sube Nos quedamos aquí Y ahora Una vez más Vuelve a sentarte Mira Sigo arrastrando Aquí abajo Quédate ahí conmigo Lo tienes Juntito de carga Vámonos Y sigo empujando Con energía Continuamos Escalando Sigues Escalando Conmigo Continuamos Conmigo Sigo aquí arriba ¿Vale? Sin soltar el ritmo Continuamos Continuamos conmigo Mira La música Te lo pido una vez más Sube un poquito más la carga Mira cómo viene el ritmo Ojo Nos vamos a mover ¿Estás conmigo? Siéntate Arrastramos Vuelve Mira Repetimos Arrastrando Chicos Sube Mira Me quedo arriba Sigo empujando Y no pagamos Con tu amor Y el ritmo Sigue Chicos Mira Sigo aquí arriba Controlando el ritmo ¿Vale? Mira Controlando el ritmo Siéntate Arrastramos Venga Siguiente conmigo Ánimo Que no queda mucho Arrastrando con fuerza Mira Sigo sentado Arrastro Venga Buena carga Siempre Buscando una buena sensación De trabajo Mira Vamos a seguir Sentados un poco más Continuas conmigo Mira Una vez más Desde aquí La música te lo sigue pidiendo Carga Ojo Cuando subamos Vamos a acelerar un poquito Vamos a subir pulsaciones ¿Estás preparado? Vámonos Venga Junto a ese ritmo Chicos Acelerando Sigue Venga Según sube el ritmo Deben de subir tus pulsaciones Si no Es que te falta carga Controlando Y esto sigue Chicos Un poco más Que enseguida te voy a recuperar Mira La velocidad Desaparece Mira Todo lo que ha bajado el ritmo Baja de golpe De repente Coge un poquito de aire Y poco a poco Va aumentando ¿Vale? Si es conmigo Trotando Venga Si es conmigo Suave Ahora Fíjate Una vez más Siéntate Y desde aquí Vamos a subir un poquito Mala carga Lo tiene Arrasando Con mucha fuerza Subimos Y aceleramos Otra vez Vámonos Y de nuevo 35 segundos Aproximados Con tu voz Sigo acelerando Ritmo Venga Sigo 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 Un poco más Ritmo Sigue Chicos Sigue Y ahora Fíjate La velocidad Se va Unos instantes Última oportunidad Me toca Coge aire Profundamente Y vamos Y vamos ya Por último Tiro ¿Estás preparado? Vámonos Y ahora sí Hasta el final Hasta la zona más alta Continúo Continúo Venga Síguese conmigo Continúo acelerando Sigo acelerando Un poco más Chicos Y poquito a poquito Ritmo Desaparece Nos venimos abajo Chicos Bien chicos Trabajo Finalizado Case principal Venga Respiramos Profundamente Hidratamos Un poquito Bueno chicos Recordad Seguimos pedaleando No pagamos de golpe Nunca Nunca Paramos al instante Sigue pedaleando Un poquito Bajar un poquito Esas pulsaciones Porque se supone Que ahora están Bastante elevadas Respiración profunda Sigo recuperando Un poquito Fusaciones Cada vez Vamos a utilizar Este ritmo Suave y cómodo Para estirar También un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Venga Continúese conmigo